La verdad que para mí está lindo, eso porque bueno, tenés animales, me dijo una vez un señor, pero realmente para el río está lindo, está lindo porque a pesar de todos los problemas que sabemos que acarrea la creciente, es un ciclo natural y en esta época viene muy bien para la reproducción de las especies, porque se dan distintos factores que hace que la reproducción de las especies se pueda dar en un marco realmente interesante y la verdad que está lindo, a mí me gusta verlo con agua porque el agua es vida, decía una canción y la verdad que es así, más allá de los problemas que trae, los videos que vos me estabas diciendo, esto es en la zona del Correntocito, tiene prácticamente 80 centímetros de agua, un metro, 70, depende de la zona y eso alimenta, eso es una muestra de lo que pasa en todos los lugares bajos en nuestro Paraná, eso alimenta todo lo que es los riachos interiores, las lagunas, los madrejones, todo, digamos, y que es donde después el pescado, los juveniles tienen su guardería. ¿Pudiste andar en zona de isla donde hay alguna complicación probable para alguna casilla? Mirá, me enviaron fotos gente de allá en la zona de la Malabrigo, una casilla que sí que fue comiendo la costa y prácticamente ya está, no le queda nada, digamos, visiten también en la zona de la Fuente, cerca de lo que es el complejo Jaucarigás, gente de isla sí que también ya está inundada, pero bueno, ellos, la mayoría por lo menos se autoevacúa, no se mueve directamente con viviendas precarias a otro lugar un poquito más alto, así que sí, sí, en realidad lo que está quedando ahora es los lugares más altos. Hoy 5.08, 5.09, ¿estamos ya en el límite? Ya estamos casi en alerta, si bien hoy creo que Puerto Reconquista no está sufriendo el ingreso del agua todavía, pero estamos en alerta. Así que bueno, veremos qué hace, para arriba está bajando todo, algún puerto que otro está creciendo, pero bueno, tenemos estas lluvias que son bastante generales y también pueden aportar al cauce. Al final no me dijiste si hay pique o no. Siempre hay pique, y por más que no haya, siempre está lindo el río para visitarlo. Sí, estuvimos pescando acá, cerca de Puerto nomás, fuimos en la cabaña de un amigo, que también fuimos a levantar cogos, esto por precaución, si bien le faltaba todavía por precaución, y sí, sacamos un par de dorados haciendo bycasting, y al otro día hicimos algo de mandúe y variada de los bagres, digamos, patisitos, amarillos, esas cosas, está viendo. Así que está lindo el pique, a pesar de que ingresó mucha agua. ¿No te animaste en esa corredera que entra? No, es como salgo después. Tengo que venir, qué sé yo, no sé, hasta dónde, hasta el tercer puento. Gracias, Carlito. No, por favor, gracias a ustedes.